Música 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 Soy como la luz que brilla cerca y quema Soy como el agua buscando sangre donde ya no queda Soy como el alfiler perdido en tu camisa El huracán se lo lleva todo en una camisa Soy como el fogo entre la brisa Como el fogo entre la brisa Y flotaré entre el aire significante Y brindaré muy fuerte para no escucharte Tus palabras se pierden entre el ton O a una zarza y un ardiente Te guarda en el fondo del mar Soy como el agua Ojo por tu voz escondida en qué silencio Bailarás latiendo debajo de ese pecho Susurros sin razón ocultan tu tormento Y no llegarás a cambiar mi vida Así es como el polvo entre la brisa La gris c Y cantaré y gritaré muy fuerte para escucharme tus palabras. Y me quedaré en el reto, en cuarta falta y en el fondo del mar. Soy como el duro de algo constante, la seducción hacia lo detestable, la bendición de conquistar una entrada para verte ganar, la cicatriz de una batalla, que nadie pierde mi cara, la sensación que no sabe volar, el palco que está por llegar y flotaré, me encontrarás un instante y gritaré muy fuerte para escucharme tus palabras. Y me quedaré en el reto, en cuarta falta y en el fondo del mar. Y me quedaré en el reto, en cuarta falta y en el fondo del mar. El tiempo pasa lento, sentado en la playa y viendo las olas pasar Suena un nido en el fondo del mar y haga un sonido hasta orilla y me hace pensar Quizás haya alguien más aquí como yo perdido en el lugar Quizás si busco bien por la isla me pueda encontrar Y cantaremos a la orilla del mar Nos rotaremos en la arena, el tiempo pasa el soñar en el círculo mundial Y a la orilla de unidad empezaremos a cegarse el mar ¡Paravena! ¡Guayo! ¡Guayo, guayo, guayo, guayo! ¡Guayo, guayo, 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 guay! Guayón, 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 lófago, perrito, que va a dirección a ningún lugar Abandidos se encuentra en la isla pensando en navegar alta mar Cuando todo parece perdido se dio cuenta que él solo no está Un rango de esperanza se mira su alma Y cantaremos a la unilla del mar, nos rotaremos en la heredad El tiempo pasa y soñaremos en tu mundo ideal Y a la lluvia en tu mirada intentaremos llenarse Tarragona, que se sàpiga això, te canti nosaltres Y a la unilla del mar, el tiempo pasa lento Caminaremos despachos con un grito al viento Y a la unilla del mar, el tiempo pasa lento Caminaremos despachos con un grito al viento Y cantaremos a la unilla del mar Y cantaremos en la arena del tiempo Pasar y soñaremos en tu mundo ideal Y a la unilla del mirada intentaremos llenarse ¡Solta la vida! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La cançó que farem ara s'anomena Añoraré i trobaré i la vam escriure pensant en tota aquella gent que trobem a faltar en el nostre dia a dia. Esperem que us agradi. ¡Gracias! 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 No saps quan de temps pot passar o s'acabarà si s'agrada. Quan s'alça tot pot canviar. Pots despertar i pot marxar. Avui el record vol amb el vent i se t'emporta més enllà en un meu moment. Ara tot sembla diferent. Sí que enyoraré i trobaré. Aquell pensatge que buscàvem i obli a pulmó amagra pur. Les ganes del teu somriure i la trucada dels teus ulls tot el que ens queda per viure. I tot el temps que ja em perdon. Regirà del que ens donàvem. En donar-me'n el pas. Amb tots i tan pocs i em se'n torna a veure. Com s'altern els costres de canviar. Per això és bo, res se'n recorden. Aquell passen al teu costat. ¡Suscríbete al canal! 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 Y la velocidad son si la Si, si, y por ahí ya Cuentar las cosas atrás Tú y tú debes de aprender Tú y tú, de mi cada cual Si es así, comprende que sí Cada cual tiene su bien Ahora sí, muy sencillo Heu de repetir El mateix que os direm Yo nací con mi Bim, bim Y tengo mi pom, pom, pom Que se sepa Que se sepa, Tarragona Yo nací con mi Bim, bim Y tengo mi pom, pom, pom Que se sepa Yo nací con mi, bim, bim Y tengo mi pom, pom, pom Que se sepa Yo nací con mi, bim, bim Y tengo mi pom, pom, pom Que se sepa Te 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 se sepa No te vas a ir de aquí, no de mí Si tú me fuera no estarías y yo ya te perdí Luna, no te escondes en la oscuridad Así cuando queda soledad Pero no tardes siempre cerca Y aún de lejos Pero con fuerza y con la cerveza Y poder seguir mi camino y pensar Que hoy la luz se brilla cerca Cerca del mar junto a mí Y pulsando esperando, miro bien alto Y hay, hay luz Luz, si te vas una mañana y no regresas No me lo miras más, ya no me verás Luna, a ti te llevo en la cama y en ayunas Conmigo estarás sin nadie más Pero basta con soñar de nuevo Fuerte ya no tener miedo Para así poder volar Pero basta con soñar de nuevo Fuerte ya no tener miedo Para así poder volar Hoy sigo esperando, miro bien alto Y hay, hay luz Aguérdame con tu calor Dejo la ventana abierta Si quieres pasar Trae la luz es que tira la paz Pero llamo en la noche Te escapó, llégate, darte con lo bueno Y de lo malo se acuerda Y al mundo entero En este lado hay luces y sombras Para aprender De todas las formas No hay de eso al olvido Sin un recuerdo contigo Ni momentos ni suspiros Sin pensar en lo vivido Vivo, desaparecido Ni muchos de los alegríos Que se dejarte encontrar Para Ihre para que vean Chau, 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 chau T掰掰 ¿Cómo es suena? So me suis good ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue la fiesta a la noche, yo quiero bailar Va a dar la cumbia muy pegado a mi mujer Toma mi fr Challenge, va a dar un ritmo latino Gozándolo así es, el mismoy yo Sigue la fiesta a la noche, yo quiero bailar Va a dar la cumbia muy pegado a mi mujer Toma mi fr� treated, va a dar un ritmo latino Gozándolo así es, el mismoyo Al otro día me invitaron a una cena Pero ahora mismo voy a probar una más buena Porque me entienda cómo soy y que me arrugue dónde voy Porque al final la vida se nos va La pegatina es el que ens ha ensenyat a molts rups de mestizatge que és una festa en directe Així que avui intentarem portar aquí Atenció a aquesta banda que és el meu equip Equip segona mà Però allà tenim l'equip de la pegatina Família, Anya, Segona Mà de la pegatina sí o no? ¡Sí! Com a això Oh, yo, yo Oh, yo, yo Ricky, don't, don't, don To, to, to Bip, pip, 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 pip Bip, pip, pip, pimp ¡Goyó! ¡Goyós! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hey, hey, hey Hey, hey, hey Y eh, y eh, y eh, eh, eh. ¡Sigue la fiesta! Sigue la fiesta, anoche yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado a mi mujer, tomar mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo. Sigue la fiesta, anoche yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado a mi mujer, tomar mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo. ¡Vamos! 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 ¡Santa tecla! ¡Vamos! ¡Vamos! La canción que hacemos ahora es un reggae y habla de la pequeña historia que tiene este grupo de aquí, que es Segona Má. Para quien no lo sabe, nosotros portamos 8 años picando pedra de mica en mica y hemos conseguido estar aquí, a la Plaza de la Font de Santa Tecla, sobretot gracias a vosotros. No es fácil venir de pueblos de aquí a la hora, pero precisamente esta canción habla de esto, esto se anomena El Porvenir. ¡Gracias! 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 Otra motivó para hacer aparecer a la esperanza Con su virtud se transformó en una lanza Y se trabó ayer en el fondo de mi memoria Para hacer así desaparecer toda la victoria Y entonces a mi claro lo supe comprender Son los buenos de otros cruces que nunca debes perderte Que los malos te buquen como esta cita en el papel Meditando, cantando, cantando, ahora presenta fuerte en pie Presenta fuerte en pie Presenta fuerte en pie Presenta fuerte en pie Hoy romperemos las cadenas y miraremos del mar Hoy la vida nos conquista, nos queremos ir y nos venga a volar Hoy romperemos las cadenas y miraremos del mar Hoy la vida nos conquista, nos queremos ir y nos venga a volar Paso, paso, sino mi camino esquivado al fracaso, camino no se acaba pero pesa nuestro paso, manso, paso, yo voy hasta el fin de este camino donde estoy. Y mi corazón se hinchó y explotó, debajo de cada palabra una canción, camino y escalco al tiempo que voy, pensando en la vida y teniendo la razón. El ayer se fue, el mañana no llegó, el ayer se fue, sorprendedor, sorprendedor, el ayer se fue, el mañana no llegó. El ayer se fue, sorprendedor, sorprendedor, sorprendedor. El ayer se fue, sorprendedor, 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 sor ¡Suscríbete al canal! Esperem que us agravi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I'm falling so, I'm taking my time all my ride I'm falling so, I'm taking my time Taking my time all my ride ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Also! ¡Also! ¡Also y a la prendra! ¡Also, dalle! A las llums! ¡Gracias! ¡Aquí aran! ¡Aquí aran! ¡El Gerard! ¡Gracias por ver el video! A toda la gente que está aquí a l'escenari. Familia, delicat. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Nosotros tenemos marchado. Y nos volveremos a nadar. Nos dejamos muchas gracias. El pasado de la noche. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias! ¡Crida! ¡Que te haremos trontullar el mundo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!